¡Buah! Se ve increíble, tío. Creo que esto es el inicio de mis vlogs. Creo. No voy a aventurarme. Yo voy a abrir ahora mismo live porque estaba analizando algo que me pasa, que es que no sé estar sola, ¿vale? No sé estar sola, o sea, esto me lleva pasando hace mucho tiempo y lo sé hace mucho tiempo, pero me estoy dando cuenta ahora, tío, de que cuando estoy sola no hago nada. O sea, lo único que hago es ver vídeos y mierdas. O sea, siempre necesito tener alguien a mi lado para ser productiva o mínimamente hacer una vida normal. Y ahora estaba abriendo, o sea, estoy sola, ¿vale? Estoy en Bilbao. Mañana voy a casa de Hannah James. Me muero, ¿vale? Yo vivo en Santander y he venido a Bilbao porque mañana sale el avión a las 7 de la mañana. No sé por qué he cogido ese avión. Creo que era la mejor opción, obviamente, si no, no lo hubiera cogido. Pero igualmente, aunque sea la mejor opción, no sé, no sé, no sé por qué. Pero bueno, sé que Hannah James se despierta como a las 6 de la mañana, tío. Luego lo he estado pensando. Y obviamente me tengo que adaptar un poco a su horario, no ella al mío, que me acuesto a las 6 de la mañana. O sea, cuando yo me esté acostando ya se está despertando. Esto va a ser un reto, sin duda. Y he pensado que si hago vlogs, si me grabo, voy a hacer cosas. O sea, no voy a levantarme por la mañana y me voy a quedar en la cama hasta la tarde. Sí, sí, me pasa. Me pasa mucho, casi a diario. ¡Uff! ¡Qué vergüenza, tío! Entonces he dicho, venga, vamos a grabarnos. No sé por qué me pasa eso. Es como que cuando estoy sola, nada de lo que hago siento que tenga ningún valor. Como que nada tiene sentido, ¿sabes? Entonces, nada. A ver, mañana me tengo que despertar a las 5 y media de la mañana. Aquí empieza el vlog. ¿Querréis que os lleve conmigo a conocer a Hannah o no? Estoy nerviosa por conocerla. Y encima, mi inglés. No es para nada, no tengo para nada el nivel de inglés que esperaba tener para este momento. Por lo que os estoy contando ahora mismo, porque soy una desgraciada. Entonces, creo que esto me va a ayudar. Creo, espero. Yo venía con la intención, o sea, he cogido un hotel con spa, con la intención de coger, darme mi spa, no sé qué, relajarme, prepararme para conocer a Hannah James. Pero, el spa ya se ha cerrado, ¿vale? Y llevo justo 15 minutos después de que cerraran. Y esto me pasa, lo que os acabo de decir. Y ahora me veo aquí. Ah, se me ha quedado el móvil. En plan, que está muy caliente. Vale, ya funciona, gracias. Pero que estaba muy caliente y no lo podía usar. Acababa de abrir live justo para contaros mis penas. Y me he quedado más sola que la una, tío. Debería salir a dar un paseo, ¿no? He pedido comida porque me estoy muriendo de hambre. Podría haber salido a dar un paseo y haber comido algo por ahí. Pero bueno, no pasa nada. Mirad esta cama, tío. Mirad qué pedazo de cama. Le he llamado a recepción para pedir una habitación más luminosa. Y me han dicho que no veía. Pero es que puedo dormir en cualquier dirección, tío. Y me sobra espacio. I'm flipping total. Voy a cortar antes de que se me acabe la memoria. A ver si esto vale para un vlog o no. Espero que sí. ¿Cómo se pone esto? Hostia, cómo se ve, chaval. Creo que hacer un vlog es de las mejores ideas que he tenido en mi vida, tío. Me siento acompañada. Voy a comer. Mirad qué rico. No me han traído ketchup, tío. Ni salsas ni nada. Así como voy a engordar. Bueno, voy a comer. Y ahora nos vemos porque la verdad es que me siento muy sola. Me estáis haciendo una compañía desde el futuro brutal. Estate quieto, mi niño. Haciendo un live que me encanta a mí. Que nos veía. Haza, ¿qué tal estás, corazón? ¿Qué tal llevas el ramadán? ¡Qué rico! Me tengo que dormir ya. O sea, me tengo que lavar el pelo todavía. No voy a hacer nada de preparar para el show ni nada. Porque mañana con Hanna ya me ha dicho que tenemos todo el día para hacerlo. Así que me tengo que lavar el pelo y dormir. Pero estoy muy nerviosa. A ver, me habéis pedido que haga un room tour por el live de TikTok. Y se me ha ido la pinza. Así que lo voy a hacer así rápido. Ya tengo la habitación desordenadísima. Por aquí se entra. Camita gigante. Una máquina de café. Calentador. Ahí está la neverita. Tele. Todas mis cosas desperdigadas. Mi maletica. Un pedazo sofá. Debe ser un sofá cama o algo. Aquí hay como un sillón. Ahí está lo que me queda de sándwich. Que me lo he dejado para mañana por la mañana. Porque salgo a las 6 de la mañana de aquí y no va a haber nada para desayunar. No hay mucha vista. ¿Por qué? Pues porque no puedo abrir la ventana. Es una ventana de estas. Mira, solo se abre hasta aquí, ¿vale? Es lo que podemos ver del exterior. No, pero de día estaba bastante guapo la verdad. Pedazo de bañera. Ragatón, ragatón. Vais a flipar con los productos que me han puesto aquí. ¿Hola? Júramelo. Qué guay, tío. De nux. Flipo. Me encanta. A ver qué más hay por aquí. Me encanta ver esto de las mierdas. Shower cap. Corro de ducha. Shaving set. Para afeitarse. Vanity set. Para desmaquillarse. Home set. Esto que es. Ah, peine. Paco set. Tepido de dientes que me lo voy a llevar, por supuesto. Eh, una esponja facial. O es una esponja normal. Que me la voy a llevar. Tiene buena pinta también. Y obviamente todo esto me lo voy a llevar. Ya está. Solo a lavar el pelo. Sacármelo un poco y a dormir. Que mañana me despierto súper pronto. Estoy muy nerviosa. Uy. Son las doce y cuarenta. Ya me lo hago el pelo. Debería estar ya dormida desde las nueve. Pero bueno. Mañana me despertaré como a las cinco menos cuarto. Voy a jugar un poquito. Y a dormir. Buenos días. O sea, las cinco y diez. Me he puesto a darme a las cinco menos cuarto. Pero no me ha sonado. Tengo que estar saliendo de aquí a las seis menos cuarto. Tengo treinta minutos. Me he levantado. Me acabo de dar cuenta de que estoy calculando muy mal el tiempo. Porque el avión sale a las siete de la mañana. Y yo estoy calculando que tengo que salir de aquí a las seis de la mañana. Y todavía tengo que aparcar allí. Y se empieza a embarcar a las siete y cuarto. A las seis y cuarto. Uf. Menos mal que he llegado pronto. Nunca había visto tanta gente. A las seis de la mañana está quietado el aeropuerto. Y encima me van a parar si así. Porque llevo una cosa en la maleta. Ahora lo veis. Porque me van a parar fijo. Ya estoy en el avión. No me han parado milagrosamente. A pesar de llevar un cargamento de aparatos electrónicos. Y un cargamento de pastillas en la maleta. Llegaré a las ocho y media. Y me viene Hannah a buscar. A las ocho y media de la mañana. Su amor. No me han parado milagrosamente. No me han parado milagrosamente. No me han parado milagroso. 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 hannah me acaba de decir que tarda 20 o 30 minutos o sea que tengo tiempo para perderme un poco más he encontrado la salida la verdad es que hace buenísimo todo brilla ya estoy con hannah y no grabado antes porque me daba un poquito de vergüenza la verdad pero ya hemos desayunado vamos a desayunar más ya os voy a enseñar el bufet que me ha traído a un sitio increíble precioso estoy flipando sorry provisiones necesitamos provisiones y jana me ha traído a este pedazo de sitio ella va a comprar champán yo voy a comprar ginebra no sé por qué está así sé por qué por el precio 69 vale y voy a comprar esta ginebra que es de de cantabria de donde soy yo y viene una selección de cada uno no vamos a poner fina mi amor no vamos a poner fina estoy en casa de jana y esto no es una casa esto es un estudio fotográfico tío sin creíble tiene un montaje estoy flipando vamos a grabar un vídeo para youtube de esos que graba ella de micro bikinis lencería y todo eso a ver qué tal me veo con esos bikinis no también como ella pero bueno se hace lo que se puede ya estamos al lío es la primera vez que trabajo de manera tan profesional que bonito 3 2 1 creo que no he podido grabar mucho o igual si no lo sé estoy como en un sueño mirada donde estoy tío me encanta os iré enseñando cositas vale creo que no me dejo nada estoy intentando grabar todo gracias por acompañarme en esta aventura vamos a darnos unas fotitos hace un solazo he tomado tres chupitos de tequila tequila shots en buen bong hace mucho tiempo que no he fumado uno de esos pero me he fumado uno en mi vida es el segundo buenos días mis amores he dormido no sé cuántas horas pero dormido increíble en esta pedazo de cama nos vamos a la playita a tomar el sol a pasárnoslo súper bien pero a seguir creando contenido para vosotros sí está tope tampoco he grabado mucho pero es que me lo estoy pasando tío marihuana por todas partes chupitos de tequila nos vienen a recoger en a qué hora es por cierto que no se ha dicho la hora son las 10 y 25 me he despertado a las 9 ayer me dormí pronto en realidad me dormí como la una así que nada nos viene a buscar a media hora nos vamos con la playita desayuno inglés que hace que no como alubias para desayunar años estamos pero lo tiene todo hasta el desayuno me está haciendo i i i i Vamos a la playa La bomba ya está Me voy a dar una ducha No he grabado nada porque hemos estado Todo el rato grabando contenido Y otro vídeo y otra foto Desde ayer hemos hecho 1300 fotos 1300 fotos y vídeos Es increíble Ahora puedo seleccionar flipas Son las 5 de la tarde Tenemos que acabar de prepararlo de esta noche Que ya está casi casi listo Descansar, queríamos descansar un poquito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!